El mercado de fichajes ha venido con sorpresas este verano y no, no hablamos de fútbol, porque ese intercambio de cromos también se da en nuestro deporte vernáculo. Lo más que llamaría la atención ahora mismo es que Cámara haya recalado en los llanos de La Palma. Mamadou Cámara dejará la que siempre ha sido su casa para apostar por el ambicioso proyecto del Aridane en La Palma, en el que contará con un puntal C como Carlos Jiménez. Otro luchador cotizado en los últimos años es Kiren González, campeón de Canarias con el Antigua decidió apostar por el Tijarafe en su última temporada, pero los resultados no han sido los esperados. Ahora el Candelaria de Mirka será su nueva casa formando dupla con un puntal C como Lorencito Rodríguez. Y también a la Isla Bonita ha vuelto uno de los grandes bregadores palmeros de la actualidad. Alejandro Afonso, quien sufrió una grave lesión el pasado curso, cambia el Chibesque por el nuevo proyecto del Bediesta, teniendo como escudero a Cristo Betancor. A nivel regional lo que es la Isla de La Palma creo que se ha reforzado bastante bien, y aquí en Trelife pues hemos recibido a Eusebio, así que vamos a verlo. Así es, el otro gran movimiento del verano es la llegada de Eusebio Ledesma al Chibesque. El puntal de Valleguerra regresa a su isla después de años con títulos de campeón y subcampeón, con el Maxorata en Fuerteventura. En cuanto al nivel de los equipos este año... No hay un claro favorito en cuanto a plantillas se refiere, creo que todas las plantillas están a un nivel muy similar, por eso para el aficionado va a ser espectacular, porque al final no sabes quién va a llevarse el gato al agua. Movimientos de mucho nivel para una temporada que se prevé apasionante en la primera categoría de La Palma, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria.